Bienvenidos a Lorentix. Hi, welcome back to my channel. Hoy les traemos un colaborativo con Jimena, Chris y Selene. Aquí les dejo sus canales para que vayan a ver sus videos. Las cuatro vamos a hablar del mismo tema, tomar conciencia con nuestras mascotas en casa. Espero les guste. Vamos a ver el video. Hoy vamos a hablar acerca de 10 puntos importantes para tomar conciencia que es tener un animalito doméstico en casa. Punto número uno. Tener bien en claro en tomar una buena decisión si vas a tener una mascota en casa. Tienes tiempo para dedicarle. Cuentas con los medios económicos para su alimentación, cuidados, según tu energía. También tienes que elegir una buena raza, el tamaño, para que se adapte más fácilmente a tu estilo de vida. Punto número dos. Si recién tienes una mascota, no te dejes llevar solamente por la ilusión de tenerla. Eso es para toda la vida, para toda la vida de lo que duren ellos. 12, 15, 20 años, 18 años, lo que pueda. Si no te dejes llevar por la ilusión en el primer mes o solo cuando son bebés. Porque ellos crecen también. Ellos nos aman y se encariñan con nosotros. Punto número tres. No olvides registrar a tu mascota como miembro de tu familia en la ciudad donde vives y mandarle a hacer una placa con su nombre. Tiene tres, porque tiene el microchip, tiene una placa que yo le mandé a hacer de la casa y tiene la placa de la ciudad. Ella es nuestra hija, tiene nuestro apellido y tiene todos los beneficios que nosotros tenemos. Punto número cuatro. Son importantes los chequeos regulares, la esterilización por salud, evitar que se retengan los cambios y así evitaremos que existan más estos animalitos en abandono. ¿Sí? A la mascota no se le lleva al veterinario solamente cuando tiene algo, cuando lo vemos morir, cuando tiene una herida. No. Las visitas al veterinario tienen que ser regulares para que tenga todas las vacunas necesarias durante todo el año o época del año que ellos necesiten. ¿Sí? Punto número cinco. Lee e investiga el tipo de comida que tu mascota va a recibir. Esto es muy importante. Esto tiene que ver mucho con el tamaño y la raza de tu perrito, el tipo de pelaje y todo. Yo te recomiendo que sea una comida que sea lo más posible natural y que esté a tu alcance de tu bolsillo. ¿Sí? También le podemos cocinar. Cuéntame abajo en los comentarios si quieres alguna receta de comida que Candy pues ingiere. Ella le gusta las verduras, la fruta, pescado, pollo y también un poquito de pavo. Punto número seis. No olvides ejercitar a tu mascota con caminatas diarias para evitar el sobrepeso, mantenerlo en contacto con la naturaleza y siempre que aprenda a sociabilizar con su misma especie. Depende la mascota que tengas tú en casa. Cuéntame abajo en los comentarios qué tipo de mascota tienes tú en tu casa. Y también muy importante, tienen que interactuar con nosotros los humanos porque van a tener que estar en contacto directo con nosotros. Perdonen que estoy leyendo porque tengo todo anotado aquí para no olvidarme. Punto número siete. Recuerda recoger el popo de tu mascota. Esto es cultura y educación. Por favor, da el ejemplo y no te hagas el ojo. Punto número ocho. En caso de sismo, huracán u otro fenómeno natural, para tu mascota debes de tenerle una mochilita parecida a esta. Con su agüita, con su comida, nunca olvides, sus plaquitas y su collar. Con algún medicamento que ellas estén tomando, con las galletitas, con un poco de abrigo y también puede ser una mantita. Punto número... Punto número... No puedo hacer... Ok, cuatro más cuatro, ocho. Más uno, nueve. Si tienes en este momento a una mascota y no le dedicas el tiempo, no lo amas, no lo cuidas y lo maltratas verbal y físicamente, es mejor que tomes una decisión y sea lo más pronto posible. Estas mascotitas no tienen por qué cargar tus problemas, no tienen por qué cargar tus enojos y ganarse los gritos y los maltratos físicos. Así que ponte las pilas, busque una familia que sí los ame y que sí los quiera para que los des en adopción. Porque tú no puedes tener una mascota si no los amas. Recuerda, si tú te amas, los vas a amar. Si tú te respetas, los vas a respetar. Y si tú te cuidas, tanto en tu salud o en cualquier tipo de cosa, también los vas a cuidar a ellos. Si no eres responsable, no puedes tener una mascota. Si te molesta. ¿Estamos molestas, no, Cami? ¿Por qué van a tener un perrito si no lo quieren? Punto número 10. Ese sí, te lo dejo a ti, libremente. Tú, aquí abajo, vas a poner el punto número 10. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que ha faltado en estos puntos que hemos hablado? Que es muy importante el tener una mascota con nosotros juntos. Te invito a suscribirte si aún no nos conoces. Mi nombre es Lorena, soy peruana, ella es mi perrita Candy y es una cotón de tuya. Y regalarnos un like, comentar acá abajo. No importan los dislikes. Tú que me das dislike, no importa, me estás ayudando. Gracias por hacernos saber que te importamos. Tenemos saluditos. Para María Marrota y Pepa, Estrabate, Selgado y Niki, Gisela, Rivas y Katia, Cami, Duclos, Michelle, Olmedo y Sasha, Yanela, Blogs y Blanco, Cara y Sofía, Peña y Doki, Milka, Vergara y Koki, Ana Paula, Valentina N, Lulu y sus cachorritos. Y para Nayeli Claves. Te recuerdo, estoy anotando todos los saludos que ustedes me piden abajo en los comentarios y por las redes sociales. Si demoro en saludarlos es porque yo los estoy anotando en orden de llegada. Ya se los he explicado a una por una. Espero que me entiendan. Muchas gracias por su paciencia, por su amor y por colaborar con nosotros todos los sábados con los videos de Kami. Muchas gracias por estar aquí y ahora sí, nos despedimos, ¿cierto Kami? Nos despedimos, le mandamos besitos a todos. Besitos.